Bueno, reitero mis saludos, muy buenas tardes. Así que vamos al tema del día de hoy, que como recordarán, nosotros en nuestro encuentro virtual anterior y antepasado también, habíamos estado hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y el tema que corresponde al día de hoy es un tema que está totalmente ligado a esto de la Segunda Guerra Mundial, es una consecuencia directa, y es lo que están observando en pantalla. Es decir, en la Guerra Fría. Como se pueden dar cuenta acá en la imagen, voy a colocarlo más en grande, se ven enfrentadas dos posiciones que ustedes ya conocen. Sabemos que se ha enfrentado Estados Unidos versus la Unión Soviética. El objetivo, obviamente, es comprender las principales causas y el desarrollo de este periodo, de esta etapa llamada Guerra Fría. Para aquí yo, comencemos con una pregunta. Les leo la pregunta y piensen ustedes cuál podría ser la respuesta. Esta es una pregunta que salió en una prueba PSU. Dice, la caricatura adjunta corresponde al proceso de la Guerra Fría experimentado por el mundo en la segunda mitad del siglo XX. A partir de su análisis, ¿qué aspecto de la Guerra Fría es correcto inferir? Obviamente hay que observar, analizar la imagen, ver los distintos elementos que aparecen, y una vez analizado eso, ¿qué aspecto de la Guerra Fría es correcto inferir? Tenemos A, la creación de áreas de influencia, B, la fabricación de armas nucleares, C, la descolonización del tercer mundo, D, la implementación de sistemas de espionaje, O, E, la carrera por lograr superioridad tecnológica. Matías, en el chat, me dice que él cree que es la letra A, ahí lo vamos a revisar ya en la parte final. A ver, veo en el chat también algo más. Aníbal dice que cree que puede ser la D, la implementación de sistemas de espionaje. Como les digo, ahí lo vamos a revisar en unos minutos más. Vamos al contexto de lo que significa entonces esta etapa. No es un hecho en sí, es una etapa dentro de la historia. Vamos a ir destacando algunas cosas. Por ejemplo, la Guerra Fría fue el enfrentamiento ideológico. Hay que partir por esto. Fue un enfrentamiento, una batalla, una lucha ideológica por la hegemonía mundial. Es decir, por quién lograba dominar o conquistar, entre comillas, la mayor parte del mundo. Entonces, un enfrentamiento de pensamientos. Cuando hablamos de ideología, se refiere a pensamientos. Dos pensamientos muy distintos. Ocurre entre 1945, una vez que finaliza la guerra, la Segunda Guerra, y 1989. Obviamente nos referimos al enfrentamiento entre el capitalismo, representado por Estados Unidos, versus el socialismo, que está representado por la Unión Soviética. Estos dos países son los dos países que, digamos, obtienen mayores beneficios o que sacan mayor ventaja en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, Estados Unidos sabemos que tuvo en la guerra el enfrentamiento con Japón, que logró ganar con toda claridad. Sobre todo, dando muestra de su poder cuando lanzan las bombas atómicas. También sabemos que Estados Unidos ayudó a la liberación de varios países europeos, como Francia. Y también, por otro lado, la Unión Soviética, que se vio enfrentado a los alemanes, y que aparte de estar enfrentado con los alemanes, también en la parte final de la guerra, no sé si lo sabían, se enfrentaron a los japoneses, ya en la parte final, cuando prácticamente estaba todo listo, por un territorio llamado Manchuria. Entonces, estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, son los que logran sacar mayor ventaja y una mejor posición en la Segunda Guerra Mundial. Se produce la división del mundo en bloques antagónicos. Es decir, muchos países o los países de una u otra forma iban eligiendo o se iban sumando a uno u a otro. Por eso se habla de esta idea, que aparece más abajo, conocida como un mundo bipolar. Es decir, o eres de un lado o eres del otro. Prácticamente no hay términos medios. Esto del mundo bipolar, este mundo enfrentado por estas dos ideologías. Acá observan algunas caricaturas que son bastante representativas. Por ejemplo, acá tenemos como un personaje que viene a representar a Estados Unidos. El tema del capitalismo, ¿cierto? Vemos la bandera detrás. Ambos, cuando digo ambos, este oso soviético, ambos sentados sobre el mundo. O sea, como marcando de una u otra forma que les pertenece a ellos. Y acá el oso soviético con el emblema comunista, el emblema soviético. También, más abajo, ven otra caricatura donde se ven enfrentados a dos personajes, dos representantes de estos dos países. Por un lado, acá tenemos al presidente de Estados Unidos. Y por otro lado, acá tenemos al presidente o al mandamás de la Unión Soviética. Haciendo una especie de lucha, esto conocido como un gallo. Y con algunos elementos que no son menores. Observen acá, por ejemplo, este misil. O ambos sentados sobre un misil. Entonces, creo que eso te da para pensar y para analizar por qué se llama a este periodo Guerra Fría. Cualquier duda, saben que me pueden interrumpir nomás o ir preguntando. Vamos a algunas características principales. Dijimos que esto de la Guerra Fría vino a ser un enfrentamiento ideológico. Es decir, pensamientos distintos. Veamos cuál era la ideología de los Estados Unidos. Por un lado, Estados Unidos se erige, cuando habla de se erige, se refiere a que se muestra como el defensor del mundo libre y la democracia. De hecho, ellos vienen a cumplir desde su propia perspectiva ese rol en la Segunda Guerra Mundial. A liberar a otros países, a defender esto tan significativo llamado democracia. En cambio, la Unión Soviética no se une a ese lema, sino más bien al ser representante de los trabajadores en el mundo. A la búsqueda de una u otra forma de esta justicia social. Eso en términos ideológicos, esa es la principal diferencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ese es el lema de cada uno. En términos militares, también hay un enfrentamiento. Por ejemplo, tenemos a la OTAN, que es la alianza que establece Estados Unidos con otros países en caso de llegar a una guerra. ¿Se acuerdan que antes de la Primera Guerra se formaron alianzas? Antes de la Segunda Guerra también ya había formado de una u otra forma alianzas. Bueno, aquí también en este periodo se forman alianzas pensando en una Tercera Guerra Mundial. Y en este caso, lo de Estados Unidos se representa a través de la OTAN y en el caso de la Unión Soviética, a través del Pacto de Varsovia. Esos son los dos principales desde el punto de vista militar. También en el punto de vista militar hay que agregar esto, una carrera armamentista atómica. Aquí, ¿me pueden decir cuál fue el hecho que marca la importancia de la energía atómica? ¿Cuál fue el hecho que marcó y que dijo, oye, tenemos que competir atómicamente porque si no en una guerra estamos perdidos? ¿Qué fue lo que marcó la importancia de la energía atómica? ¿Alguno lo sabe? ¿Cuando bombardearon Japón, Estados Unidos, o no? Sí, correcto. El lanzamiento de las bombas atómicas, ¿ok? Con el lanzamiento de las bombas atómicas, o sea, fue un arma tan destructiva, tan destructiva que se dieron cuenta inmediatamente en el mundo de que había que trabajar en esa arma si es que se iba a llegar a una Tercera Guerra Mundial. Por eso comienza esta carrera armamentista. En un principio esta carrera armamentista obviamente la lidera Estados Unidos, pero la Unión Soviética, poco después de la guerra, también comienza a trabajar en este tipo de elementos. Un dato para la causa. No sé si ustedes saben en el mundo cuál es la cantidad aproximada de armas atómicas que existen. No, en mi caso la verdad es que no. ¿Por qué les pregunto esto? ¿Aníbal? No, pero yo tampoco, pero debe ser... una por país, no sé. Ya, ok. Inmediatamente respondo eso, Aníbal. ¿Y por qué yo les pregunto esto? Porque, miren, en Japón se lanzan dos bombas atómicas. Dos, ¿ya? Y con esas dos significaron la muerte de miles de personas. Por lo menos 70.000 personas en cada ciudad. Y eso estoy hablando al instante, porque sabemos las consecuencias que tiene la energía atómica. Para que se hagan una idea, hoy en el mundo hay aproximadamente 15.000 armas atómicas. 15.000 armas atómicas. ¿Ya? Entonces, ni pensar si se diese una Tercera Guerra Mundial y se utilizase este tipo de elementos. Pensemos que con dos bombas se destruyeron dos ciudades al instante. Imagínense con 15.000 armas atómicas. ¿Ya? Eso es un dato de actualidad y que tiene relación a esto. Porque esto, de las 15.000 armas atómicas, aproximadamente es una consecuencia de este periodo de Guerra Fría. Ya, ahí se comienza a desarrollar este tipo de tecnología. Otro punto que hay que agregar es el del espionaje, que se dio bastante en este periodo. ¿Ya? O sea, Estados Unidos, su mayor organización viene a ser la CIA y en el caso de la Unión Soviética, la llamada KGB. O sea, ambas son las encargadas de espiar a los otros países. En el mapa también ustedes se pueden dar cuenta. Por ejemplo, con naranjo, ahí dice países del bloque occidental. Es decir, más asociado, más bien asociado a Estados Unidos. Y tenemos parte importante de los países europeos. Francia, España, Portugal, Italia, entre otros. En color medio rosado, morado, tenemos los países de índole más bien comunistas, como por supuesto la Unión Soviética. Y los más cercanos, como Polonia, Checoslovaquia, una parte de Alemania, Rumania, etc. Y tenemos otros, por ejemplo, zonas ocupadas por Occidente en 1945 y aparece una simbología de otros representativos de otras situaciones. No sé si hasta acá hay alguna duda o consulta. Algo que no haya quedado claro. No, profesor. Todo perfecto. Bien. Si hablamos de otros ámbitos en que se desarrolló esta Guerra Fría. Bueno, lo de Guerra Fría, ustedes ya lo saben, es una guerra fría porque en definitiva no se llegó a ningún enfrentamiento directo entre los dos países involucrados. Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, les pregunto a ustedes, ¿hubo enfrentamientos indirectos entre estos países? Sí. ¿Ya conocen alguno? ¿Alguna guerra? Ahí como aparece en las imágenes, la del cine, por ejemplo, en las películas, en la que, por ejemplo, ese de Rocky, Rocky representa a Estados Unidos y tiene que pelear contra uno de Rusia, y al final Rocky termina ganando. Ya, ok. Bueno, ahí avanzando, obviamente analizamos lo que dice Aníbal. Efectivamente eso es como un enfrentamiento más bien en un ámbito cultural, podríamos decir, en temas de cine. Creo que esta película refleja en parte el pensamiento de Estados Unidos. Enfrentarse, el enfrentamiento entre un estadounidense, un soviético, el soviético que parecía invencible, pero el estadounidense termina ganando. Y en la Unión Soviética. Entonces, allí hay una forma de enfrentamiento. Pero yo les preguntaba por otras, algo más concreto. Por ejemplo, si alguna vez han escuchado hablar de la Guerra de Corea o de la Guerra de Vietnam, esos son enfrentamientos, son guerras que se dieron en este contexto de la Guerra Fría. Y que obviamente venían a representar de forma indirecta el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Guerra de Corea y Guerra de Vietnam. Algunos ejemplos. Bueno, aparte del término o de esto propagandístico que mencionábamos recién, Rocky es un claro ejemplo, Rocky IV, hay otros tipos de enfrentamientos. Por ejemplo, el tema deportivo. Sobre todo, donde se observa mucho en los Juegos Olímpicos. Esa es como donde había una mayor competencia y era más evidente la competencia entre estos dos países. Se menciona alguna disciplina como el ajedrez. De hecho, en esta etapa también constantemente ambos países tienden a boicotearse el uno al otro. Tanto Estados Unidos a la Unión Soviética como viceversa. Y tal vez lo más conocido es el desarrollo de la llamada carrera espacial en este periodo de Guerra Fría. Se inicia en términos más formales en 1957 cuando la URSS, la Unión Soviética, lanza un primer satélite al espacio, digamos, orbitando la Tierra, que es conocido como el Sputnik I. sin embargo, la respuesta estadounidense fue más bien certera, indicando o mostrando la llegada del hombre a la Luna, que fue específicamente en 1969. Hubo muchos otros hechos más. Se lanzaron, por ejemplo, antes de que llegue el primer ser humano a la Luna o al espacio, se enviaron hombres al espacio, por ejemplo, hay un soviético llamado Yuri Gagarin que fue el primer hombre en salir, digamos, fuera de la Tierra, se hacían experimentos constantemente con animales, me imagino que ustedes han escuchado hablar alguna vez de la perra laica, se enviaban monos al espacio, se realizaron muchos experimentos, por parte de estos dos países, de la Unión Soviética y de Estados Unidos. De un instante, voy a borrar esto que estaba remarcando. Bueno, hablábamos antes de la existencia de un mundo bipolar, es decir, un mundo enfrentado por dos ideologías. cómo se armoniza esta situación, a través de la división en zonas de influencia. Por ejemplo, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la división de Alemania, Alemania que se divide en una llamada República Democrática y una llamada República Federal. Es allí entonces donde se ve de forma más clara el enfrentamiento ideológico entre estas dos naciones. De hecho, aquí es donde se construye este famoso Muro de Berlín, que venía a marcar obviamente la división en todo sentido entre comunistas versus capitalistas. La República Democrática Alemana, por si no lo saben, es representada por la URSS. O sea, más bien esa es su zona de influencia, la URSS. Y la República Federal, lógicamente, se refiere a una zona donde Estados Unidos tenía su poder. acá pueden ver marcado más bien esto. Acá tenemos lo que es la República Democrática Alemana, en esta zona, que está marcado en rojo, y acá tenemos la zona de la República Federal Alemana. Esta división de este país, ya saben por qué Alemania, o sea, Alemania fue el principal representante o el principal enemigo en la Segunda Guerra Mundial, ya, entonces, por eso se dividió este país, esta división llega aproximadamente, dura aproximadamente hasta 1989, cuando de una u otra forma el sistema soviético termina cediendo y termina cayendo frente a esto del capitalismo. Veamos otras características que vienen a identificar a cada uno de estos bloques. Bueno, acá tenemos por ejemplo representantes, ya Kennedy, un claro representante de Estados Unidos, Brezhnev, un representante de la Unión Soviética, la ideología que se fundamenta en Estados Unidos es y ha sido prácticamente siempre este llamado liberalismo. No así la Unión Soviética que se funda basada en el marxismo o socialismo o comunismo. ¿Cuáles son las áreas de influencia de Estados Unidos? Europa Occidental, veíamos por ejemplo Francia, España, etcétera, América Latina, parte de Asia, ahí aparecen algunos de los países, y algunos estados de África y Oceanía. En el caso de la Unión Soviética tenemos que su mayor zona de influencia es obviamente Europa Oriental, los países que veíamos delante, Checoslovaquia por ejemplo, otros países como China, Vietnam, Corea del Norte, de allí por ejemplo que veamos el enfrentamiento entre Corea del Sur y Corea del Norte, uno está representado por la Unión Soviética en un principio y el otro está representado por Estados Unidos. Cuba también es una zona de influencia soviética, de hecho ahí podemos llevar toda esta situación a Chile, por ejemplo, cuando Salvador Allende es electo presidente en nuestro país y ahí se entiende la explicación de por qué esto vino a representar un problema para Estados Unidos, porque desde Estados Unidos se entendía que eso era como o podía ser la puerta de entrada para el comunismo en su zona de influencia. Ellos consideraban obviamente su zona de influencia América Latina. Entonces de allí el problema de que Salvador Allende haya sido electo presidente en este contexto de Guerra Fría. La doctrina Truman se refiere a esto de que Estados Unidos es el defensor del mundo libre y prácticamente de Frentón son un país anticomunista. La doctrina Brezhnev obviamente viene a significar lo mismo pero a la inversa es decir en contra de Estados Unidos y de su capitalismo. Y si tenemos que hablar de la influencia económica de cada país podemos destacar estos dos en el caso de Estados Unidos el Plan Marshall y la Alianza para el Progreso. El Plan Marshall vino a ser un plan que ayudó a la reconstrucción de Europa un plan que significaba el préstamo de dinero de Estados Unidos a países europeos para que puedan reconstruir las ciudades y la Alianza para el progreso es más bien una creación que viene en ayuda de los países latinoamericanos para que sigan perteneciendo y siendo parte de esta zona de influencia. Bueno, existen varios conflictos, varias problemáticas dentro de esta época, no las vamos a ver todas ahora, pero adelante les hablaba por ejemplo de Corea, ahí está marcado, se da la guerra de Corea, que es un enfrentamiento indirecto entre estos dos países, la guerra de Vietnam, también es un enfrentamiento que grafica los problemas entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sin embargo, ellos no llegaron a enfrentarse directamente, pero en sus zonas de influencia sí se dio el conflicto, y tal vez si tuviese que resaltar otro de acá, sería Cuba. Cuba siempre ha sido, o no siempre, pero en esta época, en este contexto de Guerra Fría, ha sido un problema para Estados Unidos, sabemos que un lugar tan cercano a Estados Unidos y que para ellos esté dominado por el comunismo, significaba un problema más que grande. Esto no lo vamos a analizar tampoco en detalle, porque es demasiado profundización, si lo pueden leer ustedes, obviamente, en su libro Historia Universal, en las etapas de la Guerra Fría, que van obviamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el final en sí de esta llamada Guerra Fría, ya coexistencia pacífica, distensión, una nueva Guerra Fría, son algunas de las etapas que podríamos mencionar. Hasta acá, ¿alguna duda o consulta? No, ya, ya para ir finalizando, para ir finalizando, lo hemos pasado bastante rápido, de hecho, creo que esta va a ser la última clase en sí que vamos a tener de Historia Universal, ya desde la próxima clase vamos con Historia de Chile, porque es de lo que más aparece en PSU, así que vamos con Historia de Chile, bueno, en ese sentido, lo último que podríamos ir mencionando sobre este tema, es que cuando nos acercamos al fin de la Guerra Fría, es decir, en los años 80, los llamados estados de bienestar obviamente comienzan a colapsar, a no tener resultados, estos estados de bienestar que se habían estado desarrollando en distintas partes del mundo, bien, pero tampoco ahora requiere demasiado análisis esto, simplemente me interesa que tengan conocimiento de aquello. Cuando hablamos de estos estados de bienestar se refiere al estado que es capaz de solventar, de sostener, de sustentar a los principales beneficios sociales o los principales derechos sociales que tienen las personas, es decir, la salud, la educación, todo eso público y de calidad comienza a acabarse en esta época, en este contexto de la Guerra Fría de los años 80, por eso se habla acá del fin del rol del Estado en materia de intervención económica y gasto social, todo esto favoreció a las políticas económicas neoliberales, es decir, Estados Unidos y su política tanto económica como ideológica comenzaron a tener mucho más influencia en el mundo. negociador, aquí sale que los empleos se supeditan al libre mercado tal como es en la actualidad, comienza y desde los años 90 podríamos hablar que comienza esto de la globalización en el mundo y todo eso tiene una relación con sobre todo esto las políticas económicas neoliberales. ¿Cómo finalizó y por qué finalizó la Guerra Fría? En esencia y en resumen porque Estados Unidos logró imponerse ideológicamente en una mayor parte del mundo y logró imponerse sobre los soviéticos. Además mencionar que en varios de los países que los soviéticos tenían sus zonas de influencia muchos países comienzan a rebelarse contra ellos. Entonces obviamente a la postre terminaron perdiendo su influencia en estos lugares y terminaron cada vez siendo mucho más pequeños. Cuando finaliza la Guerra Fría obviamente se da el fin el término a este llamado mundo bipolar porque ahora es Estados Unidos que asume como la gran potencia hasta la actualidad diría yo que y aparte Estados Unidos van apareciendo otros países después pero en esencia que hay Estados Unidos no sé no sé no sé me pueden decir algunos países por ejemplo que hoy día sean importantes en términos económicos e ideológicos algunos países que sean importantes en la actualidad en términos económicos aparte de Estados Unidos China China tenemos a China como el ejemplo más claro y de hecho hoy día podríamos hablar de otro tipo de enfrentamiento no un enfrentamiento en el contexto de guerra fría pero sí un enfrentamiento también en términos ideológicos y más bien en términos económicos aparte de China sabemos que hay otros países como Japón Corea sobre todo Corea del Sur en términos de desarrollo tecnológico que han ido destacando Japón por ejemplo creo que son algunos de los puntos que podríamos destacar al final de esta etapa en la Unión Soviética se intentan realizar varios cambios para revertir esta situación pero son cambios que finalmente nos surten resultados y básicamente el modelo soviético termina y de hecho básicamente terminan adoptando la ideología más bien capitalista no no hay un mayor diferencia hoy día entre lo que ocurre en Rusia o en su momento la Unión Soviética en relación a lo que ocurre en Estados Unidos o sea los soviéticos terminaron cediendo a esta ideología capitalista o neoliberal el fin o la caída del muro de Berlín es el ejemplo más representativo del fin de la Guerra Fría porque acuérdense que hablamos en un principio que el muro estaba para dividir los comunistas versus los capitalistas entre comillas pero obviamente con la caída del muro se viene a simbolizar que esto se acaba y de hecho aquí Alemania vuelve a unificarse y vuelve a ser una sola dando por finalizada entonces esta etapa de Guerra Fría ¿bien? no sé si hay alguna duda o consulta fui hablando un poco rápido pero como les he contado ya varias veces son temas que conversamos en su momento pero además les doy ahora el espacio para preguntar si es que hay algo que no entendieron Sí, profe ¿cuál es la alternativa de la pregunta cuando comienza? ¿Revisamos la pregunta por última vez y les digo inmediatamente estábamos acá y la pregunta era esta ¿cierto? aquí está y la respuesta correcta es la letra A la creación de áreas de influencia miren acá ¿por qué es la letra A? bueno hablamos ahora durante la presentación ¿cuáles eran las zonas de influencia por ejemplo de Estados Unidos versus las zonas de influencia de la Unión Soviética? acá se representa a Estados Unidos como que tienen como escudo de una u otra forma ¿reconocen qué continente es? ¿este? América América ¿cierto? América Latina que lo tiene como escudo y en el caso de la Unión Soviética obviamente a todo lo que es Europa Europa Oriental y lógicamente la Unión Soviética también como un escudo entonces esta imagen en sí se relaciona directamente a la creación de estas llamadas áreas o zonas de influencia ¿ya? más que la fabricación de armas nucleares porque claramente esto no lo interpretamos como armas nucleares sí podría también es un enfrentamiento también es un punto pero no armas nucleares tampoco es descolonización del tercer mundo implementación del sistema de espionajes tampoco porque los elementos no nos indican eso en la carrera por lograr superioridad tecnológica también podría ser pero tampoco hay elementos que nos muestren el punto de la tecnología en sí ¿ya? entonces se relaciona mucho más a la letra A la creación de las áreas de influencia ¿alguna otra duda o consulta? No, profe lo demás se entendió perfecto ya entonces chicos con eso estaríamos por el día de hoy ya estamos casi en la hora así que muchas gracias por su participación y su asistencia ¿ya? así que que estén muy bien nos estamos viendo próximamente adiós muchachos que estén bien muchas gracias